Ha pasado mucho tiempo, pero la espera no fue en vano. Por fin ha llegado el día en que podremos demostrar que mientras más nos envidia, más crecemos. Dominaremos tu mente, controlaremos tus sentidos y te dejaremos agotado de tanto bailar. Para muchos este día será recordado como un día normal, pero para otros será recordado como el día en que la música popular evolucionó. ¡Ya están aquí! ¡Ellas son las cholitas que se robaron los corazones de todo su público! ¡Eveline, las cari lindas y los mensajeros del amor desde el corazón de Bolivia! ¡Ahora te presentamos el tercer volumen de la princesita del zapateo! ¡Eveline, las cari lindas y los mensajeros del amor! ¡Contáctanos en www.lascari lindas.com!